Los golpes de calor se disparan en esta temporada de estiaje, además de las infecciones gastrointestinales, deshidratación y quemaduras en la piel. El coordinador de prevención y atención a la salud del IMSS, Carlos Francisco Moreno Valencia, detalla algunos de los síntomas del golpe de calor, que si no se trata a tiempo, sobre todo los niños pequeños o adultos mayores, puede provocar que el cerebro u otros órganos vitales se afecten, lo que podría causar un daño permanente y hasta la muerte. Aparte, en donde hay una exposición a altas temperaturas, que puede ser en el vehículo, en la casa o en lugares del interés, y que generalmente se manifiesta por datos de deshidratación, cefalea o dolor de cabeza, náuseas, vómitos, y puede haber alteraciones del estado de conciencia, el paciente puede estar somnoliento y puede tener también unas lesiones que comentar. Por su parte, la directora del Instituto Dermatológico de Jalisco, María del Rocío Ferruz Contiveros, advirtió también que la exposición al sol puede causar severos daños a la salud de la población y recomendó también el uso continuo de protector solar, ya que las radiaciones solares, aunque no se exponga directamente, pueden causar quemaduras y daños en la piel a mediano y largo plazo. ¿Qué puede pasar cuando nos exponemos al sol? En cuanto a nosotros los dermatólogos hemos visto una alta incidencia de carcinoma de la piel, y esto es muy importante que lo recalquemos, porque una exposición amuntada al sol va a hacer que en primer lugar podamos tener quemaduras de primero o segundo grado, bronceado, paño, que dirán a la gente que son las manchas negras, y lesiones potencialmente malignas, y llegarán a un cáncer, y obviamente si no se detecta a tiempo, aunque sea un cáncer, el virus puede llegar a la muerte. Además, la Secretaría de Salud llamó a la población a no consumir alimentos en la vía pública, ya que su descomposición es más rápida. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.